¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode! Creemos que este es el camino de los trabajadores de prensa para realmente construir un espacio que en unidad colabore con la democratización de los medios de comunicación, con la profundización de este camino que estamos recorriendo desde la perspectiva de la desmonopolización, de la desconcentración de la empresa, de la pluralidad de opiniones, de la democratización de la palabra, de la libertad de expresión. No hay libertad de expresión con trabajadores precarizados, con periodistas amordazados. Hoy hemos dado una muestra que con unidad se puede, con humildad se puede, con solidaridad se puede. En realidad hasta le dieron la bienvenida, todos los compañeros fueron, los saludaron, le habilitaron su cabina nuevamente, todos entraron, todos entraron a saludarlo, fue reinstalado, bueno, finalmente se cumplió lo que tenía que cumplirse desde siempre. Primero tenemos que monitorear que lo sigan dejando adentro, tenemos todo el tiempo en comunicación y que mañana lo dejen entrar nuevamente para no tener que volver a pedir esto. Y simultáneamente seguimos todas las discusiones respecto al cumplimiento del convenio colectivo que acá no se cumple. Bueno, esto nace de una injusticia muy grande que fue el despido de Ricardo por haber sido candidato a delegado. Y se logró a través, como te dije, de asambleas, de luchas, de pedidos en todos los ámbitos, Ministerio de Trabajo, Justicia. La Justicia falló en un fallo unánime y determinante de que había que recorporarlo. Y bueno, la empresa accedió y tuvo que recorporarlo, no quedaba otra, porque el fallo de la justicia era contundente. La empresa se niega a discutir temas paritarios, temas convencionales, que si bien estamos en una mesa de paritaria que cuesta mucho, es difícil. El reconocimiento fundamentalmente, que es el reconocimiento del convenio colectivo de trabajo, que más de casi el 90% de los trabajadores no está bajo el convenio y el reclamo masivo es ese. Y todavía nos queda el caso de Marcelo, otro compañero delegado también echado, el mismo día que Ricardo, en el 2008, que todavía sigue la lucha y está en la Corte Suprema y bueno, vamos a seguir insistiendo. Lo que sucede en todas las empresas del grupo es permanentes violaciones a los derechos de los trabajadores. Desde el derecho a reunirse en la asamblea, nosotros nos hemos tenido que reunir en esta empresa, en la asamblea, que fueron habilitadas o permitidas hace unos 6 meses, hemos tenido 5 o 6 asambleas, abajo de la autopista, en el marco del ruido, del frío, una decisión de la empresa amedrentada a los trabajadores, que igual fueron a las asambleas, igual se resolvieron. Eso es lo que tiene que ver con la voluntad de reunirse los trabajadores. Y después, bueno, en lo económico, en la cotidianidad, en las horas de trabajo, en el pago de horas extras, en los viajes, donde no pagan viáticos. Hay miles de cuestiones que la empresa incumple, muchas tienen una relación con lo económico, para tener a los trabajadores en una situación de bajos recursos, y muchas tienen que ver con castigos, con darte o no tareas que te permitan desarrollarte en tu profesión, de la cual la empresa ha hecho siempre abusos. Gracias. 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 Gracias.